La primera razón por la que defiendo el cine es porque creo que es la única manera que tengo como ser humano de aportar, de entrar o de formar parte de la historia cultural de mi país. Siento que todos los demás soportes, por decirlo, o los demás géneros, las novelas, los mismos videoclips, todo otro tipo de trabajo en los que puedo enfrentarme, la vida misma me ha demostrado que son más efímeros. Lo que permanece es el cine. Y tal vez en esa necesidad mía de colaborar con lo que yo creo que es el crecimiento humano, está en hacer películas. Yo no sé hacer películas de ciencia ficción. Yo no sé hablar sobre cosas que no sé ni siquiera si existan. Entonces yo hago películas sobre lo que somos, sobre quiénes somos, sobre los seres humanos que conozco y sobre conflictos que forman parte de mi día a día. Por eso hago cine. Porque me gusta que la gente en mis películas tenga herramientas para comprender también qué ha sido su vida, hacia dónde nos lleva un camino u otro. Yo le he dicho en algún momento, yo mismo a veces tomo decisiones en mi vida por decisiones que han tomado personajes en películas. Entonces, no en mía, sino en películas en general. Entonces yo creo que el cine es algo que aporta, como ningún otro medio, al desarrollo del ser humano en la sociedad que le está tocando vivir. Entonces yo creo que el cine es algo que está tocando vivir.